Existe una frase que yo utilizo mucho en todas mis publicaciones, el que no marcha con el tiempo, con el tiempo se marcha. Y una vez más, recuerde que el FODA está obsoleto para las personas que son muy pocas en realidad, que a veces debaten conmigo sobre ese tema y que se rasgan las vestiduras diciendo que no, que necesitan las debilidades y las amenazas. Bueno, si usted sigue pensando así, pues entonces está aferrándose a antiguas herramientas. Hoy es el FOAR, como ya se los he dicho en otros videos, en otras entregas. Piensa en las aspiraciones, piensa en los resultados, que hay que pensar en las cosas negativas. Compita contra usted mismo o contra usted misma. Es importante que tomen en cuenta estas cosas. También, una vez más, cuando les hablo a nivel de servicio al cliente, deje de estar diciendo mi amigo, mi estimado, reina, tita, gorda, flaca, papillo, mi tata. O sea, todas esas cosas, bella. Es horrible. Es una polada. Como dicen otros países, es demasiado montañesa. Háblele así siquiera a sus amigos de mucha confianza. Yo también manejo un lenguaje más popular con personas que conozco desde hace 40 años. Sin embargo, en los negocios todo lo puede echar a perder. Mucho cuidado. Síganme para más consejos. Gracias. Gracias.